Esperando que llegue Patrick, que acaba de decirme que estaba viniendo ya desde la estación a esta casa Hoy es domingo, son las 11 ahora Me he despertado a las 10, a pesar de que yo quería despertarme pronto, ducharme, porque hoy Patrick me va a cortar el pelillo Llevo todos estos días diciendo, me voy a cortar todo esto de abajo Y ahora ya estoy en ese momento en el que me lo veo súper largo y me da como mucha pena cortármelo Pero bueno, creo que le diré que hagamos el primer corte Luego me lo miro, me daré cuenta de que tampoco es tan corto, ¿sabes? Le diré que corta más, porque es que está muy frito, es que está fatal Aparte decidí que no me iba a volver a teñir, ¿vale? Entonces lo que os dije, que tengo como mi pelo natural ya está como por aquí ¿Qué pasa? Que toda esta parte de aquí se aclara mucho más por el tinte No me disgusta, porque así es como que tengo unas californianas extrañas hechas, ¿vale? Porque me mola como queda, porque se ve como rojo y tal Pero claro, tengo que ir podando Ay, en fin, acabo de barrer un poco, quitar la funda del sofá Bueno, hacer un poco de limpieza así, limpio el baño mientras me acabo de duchar Estoy tomando cafecito con mi taza de luna Y tengo abierto para ventilar, que hace rasca, pero que se iré todo un poco Y nada, tenemos ropa tendida, la casa está hecha una mierda Y es que ayer tuve un día, o sea, yo ayer quería grabar vídeos del Christmas Hack Preparar cosas, preparar cosas sí que estuve haciendo como los guiones de casi todos los vídeos que puedo preparar O organizar algunos blogmas que quiero hacer O sea, organizar los blogmas, no, pero Pensar las cosas que quiero hacer en los blogmas Por ejemplo, hay un par de manualidades que quiero hacer, ¿no? Pues en plan, vale, pues organizarlo un poco Y tal, o sea, eso sí que lo estuve haciendo Y el viernes por la noche hice de clutter, del make-up, del baño Que os grabé a vosotras, no sé cómo voy a organizar estos vídeos Pero bueno, tengo algunas cosas aquí ahora para que Patrice se las lleve Si las quiere, son dos paletas, esto y esta diadema Que yo no sé dónde la he sacado, creo que me la regalaron o algo Pero es que yo, normalmente no me pongo diademas No Tengo algunas de las que son así como de telita Que en verano sí que me las pongo más Pero estas así que aprietan el cogote y luego te duele la cabeza, ¿no? ¿Hola? Hola ¿Vienes solo? Sí ¿No te has encontrado a Patrice? No No Oh my God Un caballo Vale, 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 vale Que te va a pegar un morrazo y va a ver tú el sangración ¿Qué vamos a tener por aquí? Pues ya portad B Tengo el pelo fatal, ¿eh? Cariño, ¿qué? ¿Me lo corto mucho? Rácatelo ¿Que me rape? No, no, no Veamos tu calva No, mi cabeza con lo grande y cara de pan que tengo Sería feísimo, o sea, no, no Es que, mira mi cara Es que soy una cara, soy un pan Sería muy bueno acá Sería un huevo Sería un huevo No Voy a desayunar, ¿vale? Ya, yo también te estaba esperando para comer algo Ahí tienes Me has dejado las nocillas La chocalusa Nosotros compramos chocalusa Está tremenda, es la del líder Y... She's here Estoy en la puerta Ah, ok La cámara está grabando, ¿eh? Ay, es verdad, qué peñazo Saludala Hola Por cierto, ¿por qué tengo una voz tan horrible cuando no me oigo yo? Cuando no te oyes tú, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo una voz horrible Lo que pasa es que mi voz no me lo parece a mí horrible Pero cuando la oigo grabado Sí, está bien, sí Es que justo había entrado en familia picando pero en el otro bloque Entonces, os habéis cruzado los dos y hablamos del interfono Ah, ya no ha oído mío Esto es una buena conversación entre los del interfono Ya no ha oído mi... ¡Hola, buenos días! Uy Últimamente esa cámara está empezando a fallar, ¿eh? Grabada Y dices, pero tío, ¿por qué tengo esta voz? Al final te acabas acostumbrado Yo después de tantos años de oírme grabada ya me da igual Oh, es que mira qué pelo tan largo No, que no Zeta ya te dije que me queda muy mal Me hace más mayor No, yo creo que voy a cortarlo como... Así Como... Ups No, no, o sea, esta parte de aquí El cepillito se va ¿Qué? ¿Puedes traerme la cámara, por favor? No Ya la tengo Vale Vale ¡Chao! ¡Yo voy a... ¡Mario! ¡Quiet! ¡Quiet! ¡Mai! ¡Chao! ¡Quiet! ¡Quiet! ¡Mai! ¡Quieta! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Chao! ¡Joder! ¡No! ¡Qué hago! ¡Sí! ¡Qué hago! ¡Don't worry! ¡Oy, oy, oy! ¡Pero es tutis! ¡Para ya, ya! ¡Se has perdido el momento de haber! ¡Con la cámara aquí! ¡No! ¡Lo que tengo que hacer, de verdad! ¡No se le pedido! ¡No, ha sido, ha sido voluntario mío! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Cita Pati en el caos! ¡Cita Pati en el caos! ¡Hola, buen profito! ¿No has grabado aún? Lo que pasa es que no está en nada enfocado, es decir, ahora mismo es borrón A y borrón B abrazándose. Ahora es más cozy, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Para todas las city lights! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa para ti? ¡No, no, estoy bien! ¡Un sumi café! ¡No, estoy bien! Es que esto, cuando he picado, que has hablado tú... ¡Bueno, Dios mío! ¡No sé qué! Pues había otras familias, es una señora mayor y, bueno, 12, no sé. ¿Vale? 40 y algo, y se han quedado como... Al juzgado. Sí, se han quedado así como para... Como, ¿cuánto limpe tú sabes? Y después ya le ha hablado el señor de su piso, hola, hola, y tú, hola, ¿eh? Es buenísimo cuando pasa esto. No enfocas, ¿por qué no enfocas? Una conversación entre dos interfonos es como... Claro, y que no sabes el uno, no sabes el otro. Esto es para ti, ¿eh? ¿Esto es para mí? Había un vídeo muy divertido. Es que he hecho de clúter. Feel like a princess. Oye, pues es monoma. Ya he pensado que te gustaría. Es que estas cosas me dan dolor de cabeza, entonces no me la pongo. Me das una galleta, Mar. ¡Uy, guapo, precioso! ¡La pata! Ya acabas de beber agua, no la va a verse, ¿eh? Mírala. ¡Foto! Para la miniatura. ¡Uy, uy, uy! ¡Princess Patricia con sus perros! Sí, sí, no, no. Y hay novios y mage, y hay no. A la que te despistas... No va a verseos, no va a verseos. Se te sube... ¡Eh, eh, Joey! A la que te despistas se te sube a la cabeza. Sí, va a verseos, no. Ay, pues sí que lo usaré, chiquilla. Pues para ti, para ti. ¡Jorge! Pues muchas gracias, no. Oye, que... De nada. Mira, y esta es la que se rompió en la mudanza. Pero es que, tía, es que no las uso. Pero ese se chafan y ya se... No las uso y digo, tío, usalas tú. No sé cuántos años tienen ya, pero... Yo uso las que tengo. Es que ya está. O sea, esto... Mientras pinte... Este, este, este... Es que era de mi abuela, eh, pero está desinfectado. Es que tía, tengo... ¿Me has quitado el bote cuando ya había untado la nocilla en la cuchara esta rara? No, lo sé, no me he quitado. He quitado el bote cuando tú estabas hablando y yo estaba por comer. Vale, vale. ¿Por qué me enfoca todo el rato esto? ¿Por qué no...? Porque tú eres la... La princes. Princes Patri. Rafa. Que él quiere subir. Ah, ah. Que él quiere mimis. Claro, disculpe. A ver, es que... Es que... Eso está un poco grande, eh. Joder, que un poco. Es que se sube como... No, yo no ocupo, eh. No, él se piensa que es una Magui. Se piensa que... Eh, mira qué cara. Fideo, con patas. Yo he visto a Magui subir aquí, pues yo también. Esa es la voz que le ponemos al Jojo. Esa es su voz de doblaje, ¿no? Exacto. No puedes manchar que te hay chocolate. Ay, es esta. ¡Tupin, sí! ¡Tupin! Ya no me acuerdo de lo es de Bruno y Vela. ¡Oli, oli, oli, oli! Bruno era también así, como... Como muy señor. Como muy señor mayor, sí. A ver, a ver, a ver, que estás cayendo ahora. Y Vela no lo sé. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo. Creo que Vela es como... Un poco celoso, ¿eh? Un poco celoso, ¿eh? Pobre, que si no... ¿Sabes lo que pasa últimamente? No. Ella no sube sola a la cama. Este salta y sube. Este está todo el rato que pone la cabeza y está en tu mano. La otra está todo el rato así, ¿sabes? Está un poco falta de cariño últimamente, Magui. Yo te estimo mucho también, pero sin chupeteos. Cuando le he dicho que venía a Tita Patria, una alegría. Yo pensé a mi amor, ven así, así. Esta me mima, ¿no? Yo te estimo, yo te estimo mucho. El resto que se sabe. Bueno, yo me voy. Y os dejo a vosotras a vuestras... Muy bien. Terribles y... Uy, es de la Navidad que se va a respirar en esta casa. Pero totalmente. Quiero decir, a estas fechas... Ya, no. Yo la Navidad la admiro pinchándola con un palo de lejos. O sea, pero está puesto. No, bueno, pero no te has puesto a decoración buena a tope. No, 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 ni tan mal. Oh, vaya. Si es que somos casi anti-Navidad. Tenemos un árbol de Navidad a mitad de noviembre y como no lo hemos decorado, no nos va la Navidad. No cuenta, no cuenta. Somos alternativos. Cariño, ¿sabes que todos te rato te voy a poner el Grinch en la cara? Ya me voy. Muy bien. Venga, vuelve. De todo el verano, que las he llevado permanentes, se me han quedado extremadamente débiles. Y esta, esta se acaba de romper. Y me estoy poniendo... Últimamente, o sea, es un charlatán, no se calla. Se están jugando, están jugando. Tengo como, what the fuck, what the fuck. Se distraen, coño. Lo que pasa es que Maggie le hace un... Le hace un... Y el otro ya saca. La hoja. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, Maggie? Yo, yo, sensabilidad. Ha dicho, la cámara, la cámara. Que me miran. No, no, así. Así todo el día. Y está tumbado, durmiendo, y lo estás así. Así como a Bruno solo era cuando lo rascabas dentro de la oreja. No, calla. Aquí unos diálogos, el mismo. Es un panón. Qué bucita. Es durita. Es que... La pelota esa. Vale, vale, vale. Menos mal que no son los cojones, que así no. Ay, que bucego. Pues eso, me estoy poniendo rollo endurecedor. Sí. Pero creo que no está hecho para que te pongas después pintaguñas. Porque, o sea, literal, hago así, clic, clic, y se sale entero. A ver, este momento para que no raste y ya está. Bueno, te ha gustado, ¿eh? Te queda muy mono. Queda mono. No, y con el pelo suelto quedará más mono. Creo yo. Pero te queda guay así también. Comentario de Patricia. Mira, ¿cuándo hemos cortado tanto pelo? Y no hay nada, ¿sabes? Casi. Bueno, perdona. Perdona, es que otras veces hemos cortado y ha salido eso de ahí. Nada, un dedillo. Bueno, al final hemos cortado bastante porque... ¿Por qué estamos ahí? He dicho, fuera, fuera. A ver. Ha rizado y todo. Estaba aquí, ¿eh? Mojado. O sea, me iba por debajo de la teta mojado. Ahora vamos a rizarlo un poco. Vamos a barrer. Vamos a preparar el App in Calendar de este año. Entonces hemos contado que teníamos 26... Bueno, nos quedan hacer 5 adornos o así extras. Así que es lo que nos vamos a entretener a hacer ahora. Y luego miraremos cómo lo preparamos. Si lo colgamos en la pared, si lo colgamos en el espejo. No sé, ya veremos. Exacto, vamos a hacer pruebas. Así que... Let's go. ¡Amo! Well, I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mistletoe Tell me one thing Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only want to be close to you You're so precious Alexa, para la música Alexa, para la música Mira lo que estupendo Mira, vamos a poner la foto Que tenía frío, les hemos puesto garzellitos Venga Ole, ole Ole, ole ¿Quién? Seo, Joey ¿Seo? 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 ¡Mole! Hola, mi amor La otra, me encanta ¡Maggie! Que el sofá no tiene funda ¡Maggie! Te la ves una foto preciosa Hola Mira aquí Te la ves una foto Aquí, Seo Madre ¡Joby! Venga, ¿Seo? Joey aquí ¿Seo? ¿Cómo que no? Joey, aquí amor Que no, que con Titán Patrick ¿Eh? Cómetelo Cómetelo, Maggie Maggie, cómetelo Maggie, ataca Uy, que te está ladrando Que te está ladrando, Maggie Vale, vale Senza crida Senza crida Vale Vale Joey Maggie, dile que se calle Dale un No, 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 no Aquí Joey Vale, vale Ya Toma No No, no Seu No Ah Quiet A ti, Patry, fa una foto Maggie, seu Maggie, seu Seu Maggie, seu Aquí Seu Kids Gordichuchis Es que me da toda la vez Gordichuchis Gordichuchis Tchau Tchau ¡Gracias! ¡Gracias!